¡Suscríbete al canal! 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 rosa y me acabo de ser enamorado entonces puede ser que estos sean de Mary Kate and Ashley puede ser, no sé y viene otro traje, ah vean es diferente a este este viene con un con esto y este es así como con un bow tie very cute tiene un pantalón viene la camisa de deportes será de Ken o de Barbie este no estoy segura vean esto que bonito, creo que este si recordarán en el video de accesorios me salió algo que yo dije que parecía como de porrista o de esos que van haciendo como marchando y venía el sombrero y venía eso este creo que es de eso like the marching band viene una camisita viene un short este viene roto de aquí pero no vas a coserlo viene el saco, ah este podría ser uno de estos vean, este va así y luego ya se ponía este y va así les muestro así rapidito así que padre viene un vestido y viene esta que es un este, como un sequito una chamarrita una tipo top una blusita tiene una camisita que bonita esta esta es completamente transparente vean pero está muy linda tiene esto y vean esto que padre esto podría ser así y luego esto acá arriba Barbie muy extravagante vean este vestido que padrísimo wow y si es original de Barbie vean dice genuine Barbie fashion vean este vestido como los hacían antes wow vean esto me acuerdo mucho de este tipo de de cuello está increíble ese vean esta este también podría ser este como de la de la Barbie vaquera con el que viene con el sombrero vaquero que me salió del rosa vean que bonito es como un sequito y me salió en el otro video la falda ahora que me acuerdo déjenme ver si la veo por aquí para mostrárselas no no la veo quiero mostrárselas ah vean era este era el vestido entonces este creo que va así es el vestido con los tirantes y luego va esto que bonito vean si estoy casi segura que va junto porque vean es exactamente igual oh cute y viene también una faldita y viene un saquito ay este está súper suavecito es como de casi como de terciopelo very cute y vamos a ver que más vean unas calcetas vean esas calcetas que bonitas wow esto también va a ver y viene este que me había salido otro parecido de estos no sé si fue en este video bueno o fue en el otro pero me salió uno parecido ah vean acá está si fue en el otro video pero me salió son iguales nada más como que creo que estos son de una de una de Skipper o Stacy y el otro creo que la de Stacy y el otro era de su amiga de Whitney me parece viene un calzoncito viene un cinto vean eso cinto una blusita lo que es vestido así es un vestido viene este que este si no me equivoco es el que va con este que también me salió en el otro video ay vean y estoy viendo que viene la borra también creo que este es de Cool Skipper o Quarter Skipper o Quarter Barbie o Baby Sitter Skipper no sé pero creo que es usar juntos lo voy a dejar aquí y bueno viene este vestido muy bonito también vean es así plaid how cute y también es original de Barbie que bonito una blusita esta me parece que podría ser de Mary Kid and Ashley también o mejor de Barbie no sé vean eso es como para los bebés de Barbie y viene este que podría ser como para las sirenas y viene una bolsita que es una sí como una bolsita para que carguen sus cosas viene esto que qué es esto no sé qué es esto una falda quién sabe viene este que este me acuerdo creo que creo que ese es parte del trajecito este sí creo que ese es bueno juntos oh how cute y viene esto oh my gosh vean esto qué bonito y viene un sobrito y pues eso ya fue todo lo de esta bolsita así que wow vamos a ver cuál fue mi favorito ok definitivamente este y este vestido me encantaron estos dos también me encantó el traje este este traje vaquero está súper lindo y wow pero estos están increíbles me encantan ahí es que hay tantas cosas la ropa de quién también está bien bonita y me encanta que me ha salido el traje este no sé pero creo que estos dos y bueno el traje este de Barbie de vaquera Barbie vaquera no vean eso oh my goodness no puedo creer que me haya salido de esta pieza qué bonito pero bueno mis hermosos los quiero mucho les mando muchos besos y muchos abrazos déjenme saber si te gustó este video si te gustó no dejes de suscribirte comentar dar like y pues nos vemos en la tercera parte bye mis hermosos déjenme saber cuál fue su favorito chao